No me gusta hacer este tipo de vídeos, pero creo que estamos ahora mismo en una situación límite en lo que respecta a modo carrera. Sinceramente no entiendo, no entiendo lo que está pasando. ¿Qué estás haciendo, Bea? ¿Qué pasa con modo carrera, no? Muchos sabréis a lo que me estoy refiriendo con este título, con este vídeo, pero habrá gente que no, habrá gente que no. Y me gustaría hablar un poco sobre el tema que... que es que de verdad, es que me he inflado huevos, me he inflado huevos muchísimo, de verdad. O sea, ya tuvimos el año pasado una polémica muy gorda con EA, un problema que metieron ellos en una actualización, que no hablaron nada de la actualización de modo carrera, pero cogen y te meten un error de la nada, que hacía el año pasado que los jugadores te bajasen de media, jugadores jóvenes, jugadores mayores, jugadores que acababan de subir de valoración en entrenamientos, todos los jugadores te empezaban a bajar de media por arte de magia. Eso lo acabaron arreglando, yo pensaba que no lo iban a arreglar, lo arreglaron. Arreglaron un error que ellos mismos habían producido en una actualización anterior a esa. Entonces tampoco es que se hagan aquí los salvadores, ni mucho menos, no, no. Arreglaron un problema que ellos mismos generaron y que no estaba en el inicio del juego. Pues bien, después de eso que tuvimos el año pasado y con la salida de FIFA 20, vuelven a sacarse un error. Bueno, un error. Es que esto no es un error. Es que esto es algo que están haciendo a promósito. Que lo están haciendo a promósito. Por ejemplo, estamos a día 30 de septiembre y todavía no tenemos las plantillas actualizadas en FIFA 20. Iba a decir FIFA 19. ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sé. No lo sé. No sé qué es lo que ha pasado. Pero salió Leaccess día 19 de septiembre. Salió con una base de datos. Había muchos traspasos ya de este último verano hechos en esa actualización del 19 de septiembre. Pero no estaban todos. ¿Vale? Faltaban los traspasos de los últimos días del mercado. Los que ya ha habido fuera de mercado con jugadores que estaban libres y todo eso. ¿Vale? Y bueno, de momento con esa actualización del 19 de septiembre. Pues bueno, había gente que jugaba. De hecho, nosotros hicimos aquí en el canal un modo carrera con el Betis. Y no estaban las plantillas actualizadas. Estaban las plantillas del 19 de septiembre. ¿Vale? Quedados. Ir quedándonos con las fechas. Son tres fechas. Tampoco hay mucho más. Fecha del 19 de septiembre. ¿Vale? Cuando sale Leaccess. Hay una base de datos. Y en esa base de datos están casi todos los traspasos hechos. Y casi todos los cambios hechos de cara a lo que va a ser FIFA 20. ¿No? O a lo que iba a ser el inicio de FIFA 20. ¿Vale? Llega el día 27. Que es el día de salida oficial del juego. Y sale una actualización. Y sale una actualización. ¿Vale? Esa actualización del día 27. Ahora vamos a entrar un poco en Show FIFA. Vamos a ver un poco la actualización. Los jugadores que hay. Los cambios que ha habido de una a otra. Ahora veremos un poco eso. Pero esa actualización dentro de Show FIFA te la consideran del día 26. No sé si es porque es horario de otro país o algo. Pero realmente la actualización. La primera actualización después de la de Leaccess. Fue la del día 27 de septiembre. Que fue el día de salida del juego. ¿Qué pasó ese día? Pues que sacaron una actualización. Donde estaban todos los traspasos. Y donde tocaron algunas cosas con los jugadores. Le aumentaron contrato a De Gea por ejemplo. A Salah le quitaron algo. Koulibaly también le subieron el tiempo de contrato. Keylor lo pusieron de Madrid a Paris Saint Germain. Como digo. Lo dejaron todo listo para empezar el modo carrera. Sin ningún problema. Día 27 de septiembre. Día de salida del juego. Hasta ahí perfecto. El día de salida. Coges y sacas una actualización que arregla todos los problemas que estábamos teniendo. Ninguna queja. Ninguna queja en este sentido. De verdad. ¿Pero qué no le pasa? No sé cuándo. Porque como digo. Esta actualización del 27 en SoFIFA ¿vale? Que es la web donde te van poniendo todas las bases de datos y todo eso. Donde ponen todas las bases de datos. Ahí te cuenta la del 27 como si fuese el 26. Y aparece otra actualización el día 27. Que yo no sé si salió el 28. No sé si salió el 27 por la tarde. No sé cuándo salió. Pero horas más tarde. Ni 48 horas después. Como máximo 24 horas después. De la actualización del día de salida. Cogen y sacan otra actualización. En la que quitan todo lo que habían hecho en esa actualización del día 27. Pongámonos en situación. Día 27. Día de salida de FIFA 20. Sacas una actualización. Que cambia a los jugadores que faltan por cambiar de equipo. Hacen los últimos traspasos. Tocas algunos contratos de jugadores que han renovado la vida real. Hasta aquí todo bien. Y menos de un día después. Menos de un día después. Coges y sacas otra actualización de plantillas. Que quita todo lo que habías actualizado. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí, tío? ¿De qué estamos hablando? En serio. ¿Qué les pasa? En serio. Os puse una publicación el otro día. ¿Los de A son gilipollas? No, es una pregunta seria. ¿Los de A son gilipollas? ¿Qué están haciendo? ¿Se puede saber qué están haciendo? ¿Sacas una actualización el día de salida? Con todos los traspasos. Todo arreglado. Para que la gente empiece a jugar motocarrera. Y menos de 24 horas después. Coge y te sacas de la nada otra actualización. Y quita todo lo que habías actualizado. Y vuelve a dejar las plantillas. ¿Cómo estaban el día 19? Que es cuando salió el EARCES. ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué haces? ¿Qué hace EA? ¿Qué está haciendo EA? Esa es la pregunta. ¿Qué está haciendo EA? ¿Qué está haciendo EA? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Cuándo van a arreglarlo? Estamos a 30 de septiembre. Han pasado 3 días. Y sigue igual. ¿Cuándo va a salir la actualización? ¿Mañana 1 de octubre? Pues está muy bien que salga el 1 de octubre cuando el juego sale el viernes. 27. Y cuando el viernes 27 ya teníamos una actualización que estaba bien. ¿Para qué la quitas? ¿A qué viene esta actualización menos de 24 horas después que quita lo que habías actualizado? ¿A qué viene volver a poner las plantillas por defecto? ¿A qué viene esto? Yo no lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿A qué viene sacar menos de 24 horas después una actualización que quita lo que habías actualizado? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe eso? Aquí a mí me surgen teorías, cosas, ideas. Acaba de salir el FIFA. Nuevo Ultimate Team. Sale los One to Watch. Pues no puedes jugar en modo carrera. Te quito las actualizaciones para que te tengas que esperar a jugar en modo carrera. Y esta primera semanita te la comes Ultimate Team. Y con suerte, pues te dejas dinero en FIFA Points. A mí se me ocurre esta idea. Y creo que no es una locura. Eh, es que no sé. ¿A qué viene esto? Es que ¿a qué viene esto? ¿Viene por eso? Yo no lo descartaría. Yo no lo descartaría para nada. Pero es que, para nada. Es que me parece lo más lógico. Los One to Watch estos, no sé cuándo salieron. Creo que salieron el viernes. Qué casualidad. Qué casualidad. Pues mira, pues nada. Te desactualizamos otra vez las plantillas de modo carrera. Te tienes que esperar a que saquemos una nueva actualización. Para poder jugar a un modo carrera en condiciones. Y mientras tanto, pues esta semanita. O el tiempo que estemos hasta sacar la actualización cuando nos salga de los huevos. Pues te lo comes en Ultimate Team. Y como digo, con suerte, te dejas en la pasta. A mí se me ocurre esta teoría. Y yo no la veo en una locura. Yo no la veo en una locura. No sé, dejadme en comentarios. Dios, ¿qué os parece esta idea que se me ocurre a mí? No, no lo veo nada descaballado. No, no. Es que no. Es que, de hecho, me encaja a la perfección. Conunciando a EA Sports, me encaja a la perfección. Pues nada. Pues aquí. Tenemos que esperar a que a EA le dé la gana de sacar una actualización igual a la del día 27. Estaba bien. Es que mucha gente me ha preguntado, ¿cómo has actualizado las plantillas? Pues no lo sé. Yo el día 27 me metí, había una actualización. Y esa actualización estaba bien. Y no sé cuándo, horas más tarde, menos de un día. Después, teníamos una actualización nueva que desactualizaba las plantillas. Es que me parece una vergüenza. Es que me parece una vergüenza, tío. Es que es una vergüenza, tío. Es que, ¿a qué viene esta segunda actualización que desactualiza las plantillas? ¿A qué viene, tío? Es que, o viene para que la gente juegue Ultimate Team, o yo no sé. O no sé. ¿Viene por eso? O no sé por qué viene. Y me quejaba yo del PES, que tardó dos días en sacar la actualización. Y me quejaba yo del PES, que tardó dos días desde la salida oficial en sacar la actualización. Pues, si tenemos que quejarnos de EA, da para largo. El que tuvo suerte y empezó el modo carrera, justo cuando sacaron la primera actualización, la actualización válida, pues está como yo ahora mismo que el modo carrera en Madrid sí lo tenemos actualizado. Pero he querido empezar otra serie con el Liverpool y me he comido una mierda porque las plantillas están desactualizadas. Vaya tera. Bueno, vamos a ir a la web de Show FIFA. Vale, a ver si... Hola. Aquí estamos. Vamos a la web de Show FIFA y os voy a enseñar lo que os estaba comentando, ¿vale? Tenemos la actualización... Hay una de agosto, ¿vale? Esta de agosto no sé de qué será, la verdad. Pero pasando, no nos interesa. Nos interesa la del día 19 de septiembre, ¿vale? Esta es, digamos, la primera actualización. De FIFA 20, ¿vale? La que teníamos con el EA Access, el que empezó en modo carrera antes de que saliese el juego oficialmente, tenía esta actualización de plantillas, ¿vale? Que es el día 19 y es la que, bueno, pues, como digo, el que haya empezado en modo carrera con las plantillas por defecto o el que haya empezado en modo carrera antes. Bueno, es que si las ha empezado antes de las actualizaciones es con las plantillas por defecto. Esto es el modo carrera con las plantillas por defecto. ¿Qué fallos tiene esto? Lo que decía. O sea, jugadores a los que le faltan años de contrato y, sobre todo, lo más importante, creo, jugadores que no han cambiado de equipo. Vamos a ver si encontramos por aquí a Keylor. Keylor, Keylor. Aquí. Vale, ahí está Keylor Navas que, como veis, aparecen en Gran Madrid. Estas son las plantillas por defecto que tenemos a día de hoy en FIFA 20, ¿vale? Esto lo puedes usar en cualquier momento del año, ¿vale? Te vas a plantillas, desactualizas todo y empiezas con estas plantillas, ¿vale? A día de hoy, bueno, a día de hoy y en cualquier momento en FIFA tienes dos opciones. Empezar con las plantillas por defecto o empezar con las últimas plantillas. Bueno, también puedes empezar con alguna actualización, pero, a ver, tú no puedes elegir la actualización. Yo no puedo elegir la actualización del 26, que la siguiente es la buena. Puedo elegir si, por ejemplo, tengo las del 26 en ese momento y no actualizo. En esa situación, sí. Pero una vez actualizas, ya no puedes volver a la versión anterior. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. ¿Qué pasó el día 26? Vamos a entrar al día 26. Aquí vamos a ver los cambios que ha habido. Y lo que decía, por ejemplo, a Salah. Bueno, a Salah le quitaron algo. Aquí no aparece ahora. Aquí era Injury Free o algo así que le habían quitado o le habían puesto, no lo sé. ¿Veis? Scullibaly le aumentaba el contrato, De Gea le aumentaba el contrato. Keylor ya aparecía en el PSG y no en el Real Madrid. Y, bueno, pues algunos cambios, ¿vale? Había algunos cambios y Caldi también aparecía como jugador cedido en el PSG. Lo dicho, es una actualización esta que estaba preparada para que la gente la usase y empezase a jugar modo carrera. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta actualización, ¿veis que para el día 26? Realmente es el día 27. No sé si el día 26 será en Estados Unidos o algo así. No tengo ni idea, pero realmente esta actualización, al menos en España, salió el día 27. Y aquí tenemos ahora la siguiente, esa actualización que, como digo, desactualiza. Fijaos bien, ¿vale? Aquí tenemos, estamos ahora mismo en la pestaña de los cambios que ha habido de una actualización a otra. Vamos a ver los cambios del 26. Vemos a Salah, Koulibaly, De Gea, Lewandowski, Keylor, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero vemos los jugadores que cambian, ¿no? De la actualización de opción del 19 al 26. Vamos a ver los cambios que hay de la del 26 a la del 27. Son exactamente los mismos jugadores, quitándoles lo que les habían puesto. Koulibaly le habían puesto contrato hasta 2023, lo devuelven a 2021. De Gea le habían puesto contrato hasta 2023, hasta 2020 ahora. Lewandowski, pues lo mismo. Keylor volvió al Real Madrid. Y, bueno, pues nada, pues Keylor ha vuelto al Madrid. Y así con todos los jugadores. Y Carly volvía al Inter de Milán. Y así con todos los jugadores. Han cogido la actualización del 26. Y la han arreglado. Tenían la del 19. Que son las plantillas por defecto. Sacaron la buena. Que poca gente ha podido aprovechar. Y ahora han sacado una. Menos de 24 horas después, como digo. Y les actualiza las plantillas. Y que las deja como estaban por defecto. Es decir. El que ha actualizado las plantillas. El que tiene ahora mismo las plantillas actualizadas. Dentro de FIFA 20. Tiene dos opciones. Empezar con las plantillas por defecto del día 19. O empezar con las plantillas desactualizadas. De esa última actualización. Que son las plantillas por defecto. Es decir. O empiezas con plantillas por defecto. O empiezas con plantillas por defecto. No tienes otra opción. Otra opción. Evidentemente es. Que alguien haya actualizado. A la del día 26 que aparece ahí. Y no haya vuelto a actualizar. Pero si has vuelto a actualizar. Es lo que decía antes. No puedes volver a una versión anterior. Entonces. Si has actualizado. No puedes hacer un modo carrera en condiciones a día de hoy. Y si. Y si. Quitas las actualizaciones. Digamos. Se te quedan las plantillas por defecto. Y al actualizar. Directamente te va a poner la última versión. Tampoco te va a dejar elegir. Como digo. Entonces. Estamos en una situación de mierda. En la que si una persona quiere empezar un modo carrera. Pues puede hacerlo. Evidentemente. Porque el modo de juego está ahí. Pero. Empieza con las plantillas por defecto. Con Keylor Navas. En el Real Madrid. A día 30 de septiembre. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos a día de hoy con. Con FIFA 20. Es. Sinceramente. Es lamentable. Es que es lamentable. Es que no puedo decir otra cosa que. Que no sea esta. Es lamentable. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Quiero enseñaros dentro del juego. Lo que estaba comentando. ¿Vale? El tema de las actualizaciones y tal. Si entramos ahora mismo a descargar actualizaciones. Veis que no hay ninguna. ¿Vale? Día 30 de septiembre. No hay ninguna actualización más. Que esa del 27 de última. Que os he enseñado. Y que está desactualizada. Si reiniciamos todas las plantillas. ¿Vale? Nos van a devolver a las plantillas por defecto. Y aquí vamos a ver por ejemplo en el Real Madrid. Como sigue apareciendo Keylor Navas. ¿Qué pasa si actualizamos? Que nos va a mandar a esa del 27. Sin pasar por la del 26. ¿Vale? Directamente nos va a dar la última versión. Y al darnos la última versión. Nos está dando una versión que está desactualizada. Que son las plantillas por defecto realmente. Aquí no actualices tanto. Porque no estás actualizando nada realmente. Todo se va a quedar igual. ¿Vale? Por mucho que aquí diga que está descargando. No, no, no. Todo se va a quedar igual. Y lo voy a enseñar. Vaya. Lo vamos a ver todos juntos. ¿Cómo? Voy a entrar al Real Madrid otra vez. Y Keylor Navas va a volver a aparecer en el Real Madrid. Es una vergüenza. Es una vergüenza. De verdad. Es una vergüenza esto que están haciendo. No sé cuándo tienen pensado sacar la actualización. Entiendo que va a ser una actualización muy parecida. O directamente igual. Que la que teníamos. Ese día 26. Realmente en España día 27 al menos. Y es que es una vergüenza. Si vamos a empezar una nueva carrera. ¿Vale? Vamos a enseñarlo desde aquí también. Nos da dos opciones. Usar las plantillas actuales. ¿Veis? Si alguien tiene la actualización buena. Y no vuelve a actualizar. Puede usar esas plantillas. Pero claro. El que ya ha dado por actualizar. Pensado que iba a estar bien. Pues no. Pues no están bien. No están bien. Así que como digo. Si alguien tiene esa actualización buena. Que no descargue actualizaciones de plantilla. Porque no están bien las actualizaciones de plantilla. Y la buena. Es la que tenga esa persona. No hay mucho más que decir. Aquí veis las opciones. Tienen la opción de usar las plantillas actuales. Que están desactualizadas. O de usar las plantillas iniciales. Que también están desactualizadas. Es una vergüenza. Es una vergüenza esto que están haciendo de verdad. Con FIFA 20. Con el modo carrera. La idea de que están haciendo todo esto. Para que la gente juegue Ultimate Team. A mí no me parece una locura. De hecho es que me parece lo más lógico. De toda esta locura. Dentro de este sinsentido. Que estamos viviendo. Me parece que es lo que tiene más sentido. Que es lo más lógico. Que es lo que más encaja realmente. No tengo mucho más que decir. Compartid el vídeo. Compartid el vídeo. A ver si... No. A ella no le va a llegar ni de coña. Pero bueno. Compartid el vídeo y todo eso. Y a ver si los youtubers estos grandes. Que tanto estaban subiendo modo carrera. Cuando se estaba muriendo el FIFA. A ver si ahora dicen algo. A ver si ahora comentáis algo. Estaría muy bien comentar algo. Spamead. Spameadle este vídeo tío. Que vean este vídeo. Que vean la realidad del modo carrera a día de hoy. Que está muy bien subirlo cuando está muerto el FIFA. Pero ahora que sale nuevo FIFA. Ultimate Team otra vez. Y olvidarnos el modo carrera. En fin. No lo sé. Igual se han quejado. Tampoco veo yo a ninguno. Pero vamos. No creo yo que se haya quejado a nadie. En fin. Compartid el vídeo y todo eso. Dejad un like. Y seguiremos sufriendo aquí. No sé. Algún día sacaran la actualización. No sé si el día 1. El día 2. El día 3. El 4. No sé cuándo. Pero esta semana en principio debería salir ya una actualización. Pero esto de que no estén aquí. Desde el viernes que ha salido el juego. Es que. Es que. El problema no es que el viernes saliese el juego. Y que no estén las plantillas actualizadas. El problema es que las han actualizado. Y han sacado otra que lo desactualiza. Es que ese es el problema, tío. Es que en qué cabeza cabe eso, tío. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.